No me asombra la maldad de los manos, sino la indiferencia de los buenos. Estamos contentos de que se haya sumado en esta lucha el líder de la oposición en la República Dominicana. Nos referimos a don Luis Abinader. Para quienes tuvimos un fuerte aplauso, díganme para escuchar tus palabras a los compañeros y candidatos de lucha. Muchas gracias. Gracias a los amigos, Claudio, Rafael, a la dirección de nuestro partido, tanto nacional como local, a todos ustedes, a toda la prensa y a todo el país. La huelga de hambre es un método de lucha pacífico para llamar la atención nacional sobre un tema específico, sobre una causa. Y estos compañeros, estos amigos, con este gran esfuerzo, con este gran sacrificio que han hecho personal para su país, ya junto con otros, pero ellos como un símbolo de ofrecer su propia vida, su propia salud, pues, han cumplido con su labor de advertir, de convencer a la mayoría de la población dominicana de lo que pasó aquí en Santo Domingo Oeste, pero de lo que pasó en todo el país el día 15 de mayo. Ellos han sido un ejemplo al país de lucha, pero ya en el día de hoy nosotros le pedimos, le pedimos en nombre de nuestro partido y en nombre de la sociedad dominicana que quiere un país diferente, que quiere una verdadera democracia, que está luchando y seguirá luchando, sin descanso, en cualquier escenario para lograr que este país realmente pueda romper ese entramado electoral mafioso que hay en estos momentos, le pide que cambiemos ese método de lucha por otro método, porque a ellos lo necesitamos sanos y lo necesitamos además con vida, para junto con nosotros poder hacer todas las luchas que sean necesarias para lograr nuestro objetivo. Yo les pido, les pido encarecidamente en nombre de nuestro partido y en el mío propio y de nuestra familia, de que abandonen esa huelga que está poniendo su vida en peligro. Y quiero decir aquí, y con esto concluyo, y pedirle especialmente a Claudio, que su padre nos acompañó durante toda la campaña hasta su muerte, ya en nombre de su familia y del PGM, que perdimos a un Claudio y no queremos perder a otro. Por lo tanto, yo los necesito, el país, el PGM, los necesita, toda la oposición los necesita a ustedes para acompañarnos en esta lucha, en las calles, en los tribunales, en cualquier lugar que se nos permita hacerla, pero siempre para lograr el objetivo de cambiar nuestro país. Por favor, cambien este método de lucha y acompáñennos a seguir luchando en este momento donde lo que quiera y lo necesita el país. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!